Al mismo tiempo, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, solicitó al INE la protección extraordinaria para 40 candidatos de Morena en Guanajuato, claro. Sergio Gutiérrez Luna, representante de este partido político ante el INE, sentenció que la petición surge tras la omisión del gobierno del Estado y el organismo público local electoral para brindar seguridad a Gisela Gaitán. También presentaron una solicitud de remoción de la consejera presidenta, Brenda Canchola. ¿Cuántos candidatos en Jalisco han pedido seguridad? No tengo el dato, lo que sí les puedo informar es que ayer se solicitó la protección para 40 candidatos en Guanajuato y ya directamente al gobierno federal, obviamente a través del INE, que es el acuerdo, pero se está pidiendo una excepción para que se atiendan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!